MÚSICA MÚSICA Muchachos, antes de ir lo que es a la lobería, nos detuvimos en este lugar, y por qué dije, por qué dije nos detuvimos porque estoy acompañado por el querido Ñaño, Fernando Me detuvimos en este lugar porque aquí es donde juega lo que es bimbal o pinball, no sé cómo se dirá, no sé exactamente, pero bueno, es esa cosa de pistolita, de pintura, ¿ya? Y la verdad que aquí podríamos sacar una buena foto y vamos a ver, bueno, no sé lo que yo considero, que sí podríamos sacar una buena foto, así que vamos a ver. Mientras tanto, les voy mostrando cómo es este lugar, así que va muchachos. Bueno muchachos, este, miren que está sumamente chévere, o sea, aquí donde juegan lo que es pinball, ya sé que se llama así. Creo que así se pronuncia, creo. Miren, ve, acá hay este... Bueno, no sé, o sea, aquí están las marcas de lo que es esa cosita. De estas cositas, de estas pelotitas, o... no sé cómo decirlo, mejor dicho, perdone. Por dentro, estas cositas tienen pintura. Y aquí está. Yo siempre he soñado con jugar a esto, en serio, pero me da miedo porque he visto varios videos donde estas personas están jugando y te quedan como moraditas a los pies. Y por aquí me encontré también otro, mira. Aquí está una, miren muchachos. Una sin reventarse, miren, ve. La verdad que está cool en este lugar. Vamos a intentar sacar unas fotos aquí, porque la verdad que está bacán. Miren que aquí hay más marcas. Estas cositas. Y la verdad que está un poquito sucio porque los gallinazos se han hecho... Popo. Y mi compañero que está ahí arriba, está parado, no sé qué estará haciendo ahí. No lo sé, pero vean. Oye, en serio que está bacán, en serio, este lugar. En serio, está súper acá, miren. Perdóneme si he tartamudeado un poco, sino que no estoy acostumbrado ya a grabar estos tipos de videos, en serio. Ya tengo que más de 6, 7 o casi un año que no grabo un vlogs. Pero en serio, perdóneme. Oiga, yo vine vestido de blanco. Miren, vine vestido de blanco y aquí hay puras pinturas. Ay, papá. Vamos a seguir explorando este lugar, en serio, que está súper chévere. Oh, curioso, güey. Esto es lo que no sé quién es. Esta cosa no sé qué será. Mi idea, en serio, miren, ve. No sé qué será estas cosas. No son bombas, creo, ¿verdad? Por si acaso, yo estoy que lo golpeo. Y vamos a dar el último recorrido acá, muchachos. Este lado acá. Son como laberintos. Qué bacán. Dice que en la noche que las parejas vienen. Así es. Dice mi compañero. Por las noches las parejas vienen aquí. ¿Hacer qué cosa? Aguar a papá y mamá. Uy, miren, sí. Por eso le digo que parece un laberinto. Miren, ve. Y ahora sí, muchachos. Vamos a intentar tomar fotos. Súper cool en este lugar. Porque para eso venimos a disfrutar y a relajarnos un poquito de los exámenes. Porque ya salimos de exámenes. Y eso es cool. Así vamos a tomar fotos. Y por aquí les voy a dejar unas cuantas tomitas. Para que ustedes vean cómo hacemos las fotos. Hay algunas de estas bolitas, no sé, que no se han reventado. Así que estamos recogiendo las para tirarlas en la pared. Y para decir que sacamos una foto también. Bueno, muchachos. Estas cositas es lo que estamos recogiendo, miren. Antes. Estas cositas, muchachos, es lo que estamos recogiendo. Muchachos, lo que vamos a hacer en este momento es una pequeña travesura. Bueno, no sé si travesura o lo que sea. Pero bueno, lo que vamos a hacer es tirar esas pelotitas. Ay, a la prepa, eh. Que ataque a mi reacción alguna. Vamos a tirarla. ¡Bua! ¡Eh, mal! ¡Los ha, güey! ¡Bua, pelve! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuidado, rebostran los ostros, güey! ¡Ay, cuidao, güey! ¡Oh, güey! ¡Me hiciste de miedo, güey! ¡Ay! ¡Se revienta! ¿Cómo vamos a hacer? ¡Ah! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡No salió como que ya! ¡No, Dios, Dios, Dios! ¡Uy! ¡Está pasando! Muchachos, ya terminamos de tomar la foto. Y creo que salió súper, pero súper chévere. Y ahora sí, ya nos vamos, ya nos vamos. Me dio como cosita ese carro, muchachos. No sé por qué se metió ahí. Y después giró, no sé, medio raro. Muchachos, disculpen si se escucha un poquito de ruido. Pero está el viento sopleando muy fuerte, así que disculpen. Y ya ahorita sí, ya nos vamos para otro lugar, el cual este es la lobería. Vamos a intentar sacar unas fotos bacanes en ese lugar también. Pero antes de ir por allá, quiero intentar sacar una foto en este lado acá, de esta carretera. Entonces, en esta carretera quiero intentar sacar una buena foto que he visto en Instagram. que la verdad que me gustó demasiado y quiero intentarlas sacar. Mira, 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 mira. Mira atrás uno. No, 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 no. A ver, ya está, por favor. Mira, aquí es un camino. Oiga, muchachos, la tontera que hay que hacer. O sea, el peligro es que estamos corriendo para tomar unas fotos. No, 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 no. No, 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 no. Música Muy bien muchachos, mi nombre un lobo marino se va a lanzar Se va a lanzar Se lanzó Se lanzó Música 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 está súper chévere miren el color del mar por dios es como qué color se podría decir esto un color turquesa muchachos está súper bonito en serio pero chévere muchachos este lugar se llama chocolatera por el color de las piedras por eso miren ve si se fría en el color de las piedras parece chocolate y ahí donde sale el nombre de chocolatera sí y 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 hasta aquí este video muchachos, en serio espero, pero en serio espero que les haya gustado, perdónenme pero que ya se demasiado frío, en serio, ya saben muchachos si es que les gustó este video no olviden regalarme un enorme like, suscribirse en la parte de abajo donde está un botoncito rojito donde dice suscribirse, piquenle ahí y estarán totalmente suscritos Y obviamente algo sumamente importante que no se les puede olvidar, activen la campanita de notificaciones por favor muchachos, así que muchachos nada más suscribanse, denle like y nos vemos en un próximo video, ¡ah! y hasta que se me olvide, por favor vayasime a mi Instagram que voy a estar dejando por aquí, ahí estoy subiendo fotos super bacanas y voy a subir la foto que he tomado aquí y por acá voy a estar, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, no sé por acá va a estar pasando el Instagram de mis compañeros para que vayan y me dan la foto, así que nada más muchachos en un próximo video y bye bye ¡Suscríbete!